El Calamo llega a Tetuán a 300 kilómetros de la capital marroquí que es Rabat, venimos al Festival Tetuán Fashion 2015 para conocer cómo es la ventimenda típica aquí de Marruecos que es el kafkán, conocer a los cantantes como ahora estamos escuchando, mientras estamos presentando esta nota y lo vas a abrir todo donde, en el Calamo por la pantalla de la televisión pública Y nos encontramos con Amin que muy amablemente está organizando un festival solidario que es el Festival Tetuán Fashion 2015 ¿Cómo surge esta idea para organizar este festival solidario? Bueno, la idea surgió el año pasado porque en nuestra tradición marroquí es algo muy tradicional y que en cada boda, en cada evento marroquí se ponen kafkhtanes, en otro dialecto marroquí, tzaksheta y todo el mundo está interesado, sobre todo las mujeres, las chicas están interesadas en lo que es desfiles de cada año, colecciones, nuevas colecciones y también los estilistas que lo hacen de una manera espectacular quieren participar en cada desfile, cada año por eso hemos decidido de hacerlo este año también con una segunda edición Bien, el Calamo está presente en la segunda edición esperemos, si Dios quiere, inshallah, estar en la tercera Inshallah, sí ¿Estamos invitados? Sí, claro, claro Ya hay su casa aquí en Marruecos Ya sabéis que todo el mundo lo vais a recibir de una manera espectacular los marroquíes así son, reciben toda la gente del mundo los extranjeros y todos, árabes, de todo el mundo, de toda la parte del mundo bienvenidos y inshallah será la tercera edición en febrero 2016 Habíamos hablado que es un fin solidario, un festival solidario todo lo que se recauda aquí, ¿a quién le llega? A una asociación de niños abandonados que se llama Asociación El Amel y ya hemos hecho ese trabajo por ellos y para esa ciudad, Tetuán, y para que toda la gente nos apoyemos y ya como habéis visto, todo el mundo estaba agradecido al show a los cantantes que son mundiales y son nombres mundiales, árabes y mundiales, marroquíes había de todo, actores Además también una sorpresa para nosotros, el Calamo que había en Argentina Sí, claro, que ha dado para mí el mejor show que la gente está muy encantada, muy encantada con ella todo el mundo filmando, todo el mundo ya es una famosa en Marruecos y será en el mundo árabe también porque hace un baile increíble unos gestos increíbles sincronización perfecta que nadie diga que es una extranjera pero es Argentina, no es árabe y me da mucho orgullo haberla invitada y invitarlos a vosotros también y deseo que habéis pasado un buen momento con nosotros y muchas gracias Salam Aleikum a mí, muchas gracias Salam Aleikum Salam, muchas gracias Y seguimos aquí en el Festival Tetuán Fashion 2015 y nos encontramos a Rocío Alderete una argentina que está aquí representando también a todo lo que es nuestro país y además también a la colectividad libanesa porque ella es la princesa del Líbano en la Argentina ya estuvo en el Calamo en febrero Bueno, Rocío, saludarte, decirte Salam Aleikum qué gusto encontrarte aquí Salam Aleikum qué bueno encontrarte a vos también muy lindo este desfile, la verdad unos kaftan divinos, llenos de piedras los mejores, los mejores que he visto ¿Y vos viniste como argentina o como descendiente libanés? Principalmente vengo a representar a mi colectividad la colectividad árabe de Berizo y bueno, por supuesto tengo raíces libanesas y eso se lleva a todas partes del mundo a cualquier lugar Cuando tuviste tu presentación veíamos que después te pedían muchas fotos bueno, la gente muy contenta con lo que fue tu baile también mostrando lo que es la cultura, ¿no? por todo el mundo Sí, la verdad me sorprendí porque bueno, uno en Argentina tiene un público y en otra parte del mundo o en otro lugar uno nunca sabe pero fue increíble fue increíble el recibimiento de la gente Muy felices de encontrarte aquí sabemos que seguís el cálamo bueno, estuviste en el piso conmigo con Nadia contando también cómo es representar el Líbano en nuestro país ¿Querés mandarle un saludo a toda la Argentina? aprovechando que estás aquí ¿Te quedás trabajando? ¿Viniste solo por este evento? ¿O vas a seguir conociendo Marruecos? Vine principalmente de vacaciones y para bailar en este evento y en algunos otros más mañana ya me voy a España y bueno, luego vuelvo a la Argentina Bueno, Rocío Yucran y un placer encontrarte Muchas gracias Saludos para todos Y lo viviste todo en el cálamo junto a la televisión pública Seguimos recorriendo Marruecos entre todo lo que nos contó el embajador y ahora veo el desfile y todo, yo ya me quería ir a Marruecos seguramente ustedes los que no viajaron también quieren ir Muy tentador Sí, nos vamos a ir, inshallah Queda ahora una parte más esta es la última de lo que fue Tetuán en la mezquita Hassan II como bien estábamos conversando con el embajador que queda en Casa Blanca y es una de las más grandes del mundo en los próximos programas vamos a seguir con esta recorrida y si Dios quiere, inshallah se vienen muchos más países para que ustedes también puedan viajar con todos nosotros En el próximo bloque vamos a tener también un baile típico marroquí aquí en el piso Quédense ahí que ya volvemos con más El Calamo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!